¡Ay, cante mis amores, aquí me tienes de nuevo! No me olvido de la fiera, tiempo en el alma, a mis abuelos. Ya me piste el dedo negro, que en los ojos me tapaba. Y con cordel y aparejo, vengo este año dando la cara. Que el susurro del poniente, me compuso el paso noble. Y el cumplecillo el levante, que es más canaria, y es más tunante. Y el cumplecillo el levante, que es más canaria, y es más tunante. Estos dos coloretes me los pinto, en los calles del mismo sol, Que a la careta le da la doradao, el bombo y la cajilla llena su son, Con ese paro, con su ronron, en esos días cuando hay nubladao. Y estos tres mil febreros de antigüedad, hacen que yo vuelva a que cantar, Se espera y doy el cum, si amaro. Gracias. 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 Gracias.